Hola a todos, soy Dani Granero de Castings.com. En este vídeo os traigo una nueva versión de un sistema de costes, la versión M8, sistema de costes completo total para empresas de fabricación. Si habéis visto vídeos anteriores, está la versión M6, que es un sistema de costes presupuestados. La versión M7, que es un sistema de costes completos atenuado, contempla costes presupuestados y costes reales. Y en este caso, esta versión es un sistema de costes completo total. ¿Qué significa? A diferencia del sistema de costes completo atenuado. El sistema de costes completo atenuado solamente se incluye en el producto, los costes directos de producción y los costes indirectos. Sacando fuera los costes que no están relacionados con la producción, como son los costes de estructura, que normalmente son los costes comerciales, los costes de administración, costes financieros, costes de la dirección general, etc. Todo depende de la estructura que tenga la empresa en sus centros de costes. En este caso, todos los costes de la empresa se reparten en el producto. Entonces, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas, pues bueno, que se incorporan todos los costes a través de una serie de repartos. Hay que tener en cuenta que esos repartos pueden, sobre todo los costes de administración comercial, es decir, los costes de estructura, en función de cómo los repartamos, puede distorsionar la información del coste del producto, ya que se le puede cargar más costes a algunos productos que no deberían de tener tales costes. Con lo cual, se les puede sobrecargar y nos puede dar un margen negativo, con lo que podemos tomar una decisión errónea de, por ejemplo, dejar de producir ese producto, porque consideramos que el resultado o que el margen que da es negativo cuando, ojo, estamos hablando de que estamos incorporando costes que no tienen relación con la producción, por lo tanto, pueden distorsionar la información y, al mismo tiempo, esos costes los está asumiendo, en parte, también ese producto, cuando está absorbiendo esos costes de ese producto. Con lo cual, si descartamos o eliminamos ese producto de la venta o de la fabricación, esos costes se tendrán que repartir en el resto de productos. Entonces, ojo a la hora de utilizar un sistema de costes completo total. Es decir, yo no digo que no sea válido, muchas empresas lo utilizan y, bueno, funciona bien, siempre y cuando se sepa interpretar la información, ¿vale? A la hora de confeccionar este tipo de sistemas, pues, bueno, como habéis visto, voy a poner aquí un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, materias primas, ¿vale? Son costes directos, materiales, son costes directos, mano de obra directa, Todo esto serían costes directos. Vamos a ponerlo así. Vale, estos serían costes directos. Luego tendríamos costes indirectos de producción o de fabricación. Todos los costes indirectos relacionados con la producción, es decir, aquellos costes que no tienen un contacto directo con el producto, ¿vale? Sino con otros centros de costes, por ejemplo, máquinas, ¿vale? Vamos a poner el caso de, por ejemplo, la fabricación de una silla. Si el personal que trabaja directamente está manipulando, transformando directamente la silla y se puede cuantificar su tiempo, ¿vale? Se considera mano de obra directa. Ahora, por ejemplo, si esa silla se fabrica en una máquina y el personal solamente se encarga de apretar un botón, de controlar, de introducir los materiales en el proceso y al mismo tiempo, pues bueno, trabaja, realiza otro tipo de actividades, trabajando en otras máquinas, es un coste indirecto ya que esa persona no está manipulando directamente el producto, no se puede cuantificar ese tiempo y realmente es un coste asociado al proceso de producción que realiza la máquina, no directamente contra el producto, ¿vale? Y dentro de los costes indirectos de producción, cada vez en empresas industrializadas, hay muchos más. Tenemos mantenimientos, tenemos todos los relacionados con el área de fabricación, se puede, dependiendo de la empresa, se puede incluir el almacén de materias primas, el almacén de materias de productos terminados, toda la logística interna, ¿vale? Es decir, hay todo lo relacionado con la automatización de la fabricación, ¿vale? Bien, tenemos costes directos, ¿vale? Y sumando, cogemos esto, serían los costes de producción. Y luego tenemos una serie de costes que son, normalmente se llaman costes de estructura o son los costes que no están relacionados con la producción, van a ser costes comerciales, el departamento comercial, o costes de administración. Por ejemplo, costes de calidad podría estar incluido dentro del apartado de fabricación, ¿vale? O, por ejemplo, costes financieros o costes de dirección general, por ejemplo. Es decir, aquí ya depende de la estructura de la empresa de la empresa de su U. Y todo esto va a ser el coste total del producto en un sistema de costes completos. Sistema de coste completo, total. Coste total, completo. Vale, bueno. Tendríamos esto así. Tendríamos esto así. Vale, y luego tendríamos esto así. Por eso menos para que lo entendáis. Vale, en este caso, este sistema de costes, ¿vale? Lo que hace es calcular el coste completo. Es decir, tendremos las materias primas, materiales, mano de obra directa, como costes directos. Hacemos un reparto de los costes indirectos de producción para asociarlos al producto a través de una clave de reparto, que es las horas máquina. Y luego calculamos el coste completo total incluyendo los costes comerciales, de administración o los que sean, ¿vale? Al producto, pues a través de un criterio de reparto. Esta sería la estructura. En otros, en la versión M7, nos quedábamos aquí. Calculábamos los costes de producción y luego los costes comerciales y de administración, ¿vale? No se incluían en el proyecto, en el producto, pero sí que se consideraban en la cuenta de explotación analítica para calcular la rentabilidad neta. Se calculaba un margen bruto a través de los ingresos y los costes de producción y posteriormente, ¿vale? No incluido en el producto, se consideraban los costes de comercio y de administración para calcular la rentabilidad neta. En este caso, no va a haber un margen bruto o un margen industrial, sino que va a haber un único margen, ¿vale? Ya que todos los costes van a estar incluidos en el producto, ¿vale? Por lo cual, la cuenta de explotación analítica va a quedar así. Tendremos ingresos, costes de ventas, que incluye absolutamente todos los costes y tendremos una rentabilidad neta, ¿vale? En este caso, bueno, tanto presupuestada como real. En este caso, simplifica la cuenta de explotación. Y vamos a ver un poco esta estructura, ¿vale? Esta estructura, bueno, aquí tenemos el apartado de configuración, de materias primas, envases, horas de personal directo. Y, bueno, luego tenemos las horas máquinas que realizan los repartos a los productos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos productos. Un producto que es un semi elaborado, este producto consume esta serie de costes directos, materia prima, horas de personal y consume tiempo de máquina. Tenemos ya calculado el coste por hora de máquina que luego veremos posteriormente. Y tenemos un producto terminado que se compone de una serie de envases, un semi elaborado que es el producto uno. Y tenemos también unas horas de personal directo y un proceso de fabricación de ahí a través de una máquina que consume horas y que tiene un coste determinado por hora, ¿vale? Aquí, bueno, tal como he explicado en vídeos anteriores, tenemos la parte de presupuesto y tenemos la parte real. La diferención entre la parte de presupuesto y la parte real lo determina el coste de la máquina, ¿vale? El coste por hora de la máquina que puede ser calculado a nivel de presupuesto y a nivel de cálculo de... bueno, y a nivel de hora real, coste de hora real. Vale, con la configuración y los cálculos ya de los costes directos e indirectos de los productos, vamos a ver cómo se llega a los costes indirectos de producción, ¿vale? Se parten de cuentas contables o cuentas analíticas. Aquí tenemos la estructura. Aquí tenemos los centros de costes. Tenemos las máquinas como centros principales. Tenemos algunos centros auxiliares como general de fabricación o mantenimiento. Y tenemos otros centros principales que estos son los costes de estructura, ¿vale? Que no están relacionados con fabricación, ¿no? Objeto de coste, fabricación y aquí tenemos comercial y administración. ¿Vale? Pues bueno, realizamos un reparto primario de las cuentas contables analíticas, cuentas contables o cuentas analíticas y el reparto se puede hacer o bien a través de una clave de reparto, como veis, ¿vale? Donde las claves de reparto se definen aquí, ¿vale? En esta clave de reparto ya vamos hilando más fino. Aquí se añaden los consumos de este criterio de reparto. Por ejemplo, consumo eléctrico, consumo de gasoil, ¿vale? Sí, tenemos disponible esta información. ¿Vale? Esto es la mejor forma de realizarlo, es decir, a través de un criterio lógico de reparto. Lo único, pues bueno, que obtener esta información muchas veces resulta costoso y hay veces, pues que no vale la pena estar midiendo, ¿vale? Cuántos litros consume o ha consumido en realidad cada máquina, ¿vale? Para realizar un reparto. Entonces, dependiendo, todo depende del caso, todo depende del caso y de la información disponible. Si tenemos la información disponible, oye, perfecto, y utilizamos una clave de un criterio de reparto lógico y asignándolo a cada centro de costes como corresponde, ¿vale? Pero muchas veces la información, obtener la información es costosa, puede generar tiempo, puede generar, al final, mayores costes, al sistema, al propio sistema de costes, ¿vale? Y lo que se trata es de un mantenimiento eficaz. Con lo cual, pues, en muchos casos se puede utilizar la experiencia y aplicar un porcentaje, ¿vale? En función de la experiencia, es decir, pues, imaginaros, por ejemplo, que el responsable de fabricación, en lugar de estar midiendo el tiempo que dedica a cada centro de costes, a cada máquina, ¿vale? Teníamos que estar con un cronómetro midiendo cuánto tiempo pasa de media en cada máquina, podemos asignarle, porque sabemos, porque tenemos mucha experiencia ya en esto, que esta persona dedica más tiempo, por ejemplo, a supervisar la máquina 1 que el resto de máquinas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco en base a esa experiencia podemos asignar un porcentaje de reparto del responsable de fabricación, ¿vale? Si la multiplicación de la máquina 1, pues irá directamente a 100% a la máquina 1, eso, aquí, no hay ningún tipo de dudas, ¿vale? a la hora de repartirlo. Entonces, tenemos dos formas de repartirlo a través de una clave de reparto o un reparto manual, prevalece la clave de reparto, es decir, si está asignada una clave de reparto a esta cuenta contable o cuenta analítica, digo cuenta contable o cuenta analítica porque la información puede venir de contabilidad o si la tenemos detallada fuera de contabilidad, por ejemplo, en un caso, solemos contabilizar el coste de personal, es decir, sueldos y salarios más seguridad social, ¿vale? en cuentas contables de forma agrupada en una única cuenta, ¿vale? una cuenta para sueldos y salarios y una cuenta para seguridad social, mientras que podemos tener fuera de contabilidad en una hoja de cálculo podemos tener todo el coste del personal, ¿vale? coste empresa del personal, ¿vale? pues el coste de empresa del personal si lo queremos repartir ¿vale? directamente a los distintos centros de costes, ¿vale? de forma detallada todos los empleados por ejemplo o por grupos de empleados, ¿vale? pues lo podemos hacer considerándolo como una cuenta analítica y realizando el reparto correspondiente pues yo lo he dicho de forma manual o a través de una clave de reparto, ¿vale? entonces en la contabilidad de costes la contabilidad de costes se nutre tanto de información contable ¿vale? como de información esta contable al final es realmente tiene que ser la misma información ¿vale? lo único es el cómo se muestra o se presenta esa información y cómo se utiliza de forma interna ¿vale? entonces una vez tenemos el primer reparto en caso de que tengamos centros de costes auxiliares pues estos costes auxiliares que han recibido costes ya de las cuentas contables o las cuentas analíticas de un primer reparto se tendrían que repartir de forma secundaria a las distintos centros principales ¿vale? aquí ya no se realiza ningún reparto a todos los centros tanto principales como auxiliares sino únicamente de centros auxiliares a centros principales y lo mismo se puede hacer el reparto de forma manual o a través de una clave de reparto prevalece la clave de reparto respecto a la manual en el caso de que se incluya la manual ¿vale? aquí por ejemplo no tenemos ninguna clave de reparto se incluye un reparto manual será ese reparto manual el que se tenga en cuenta a la hora de asignar los costes a los centros de costes principales bien aquí tenemos el registro de los gastos ¿vale? de las cuentas contables o cuentas analíticas y una vez tengamos todos los datos registrados pulsamos el botón actualizar costes indirectos y tendremos el importe de los costes presupuestados después del reparto aquí en este sistema estamos trabajando tanto con presupuesto como real el presupuesto nos va a servir para tomar una serie de decisiones antes de que ocurran realmente los gastos son gastos presupuestados marcados como objetivos o gastos previstos mientras que los regales son los gastos que son los gastos contables conforme se van cerrando los meses contables se van registrando los gastos y se van actualizando se van actualizando los costes indirectos bien hasta aquí tenemos la parte de costes de costes de producción pero he apretado algo que no debería vale y aquí tenemos otros repartos ¿vale? que vamos a hacer que son en este caso vamos a simplificar vamos a poner solamente costes de administración y costes comercial vale y en este caso la clave de reparto que vamos a utilizar es los kilos fabricados ¿vale? por lo tanto tendremos unos costes después de repartos indirectos para el centro de administración de por ejemplo en este caso 7200 ¿vale? y lo repartimos entre los productos a través de la previsión de la previsión de unidades a fabricar lo cual nos va a salir luego un reparto unitario de tanto y lo mismo para el área comercial se han elegido las unidades a fabricar previstas y en función de los costes obtenidos después de los repartos obtenemos un reparto tenemos un coste unitario ¿vale? ¿vale? ¿qué hacemos con todo esto? ¿vale? por un lado tenemos el coste presupuestado de fabricación unitario que es el que viene del escandallo sería este coste de aquí al cual añadiremos los costes de administración y costes comerciales ¿vale? por lo que por ejemplo aquí son datos ficticios ¿vale? por lo que pasamos por ejemplo de un coste de 0.62 a un coste total de 2.38 ¿vale? por lo que donde antes teníamos un coste o sea un precio de venta de 1 euro por ejemplo que perfectamente el margen era superior al coste de fabricación ¿vale? con incluyendo el coste de administración y costes comerciales tenemos un coste total presupuestado del producto de 2.06 cual tenemos un margen negativo es lo que estaba comentando antes aquí porque tenemos solamente dos productos pero en el caso de que tuviésemos muchos más productos ¿vale? hay empresas que viendo esta información dicen este producto no es rentable bueno ojo cuidado con eso ¿vale? porque este producto está absorbiendo estos costes ¿vale? que en el caso de eliminar este producto estos costes se tendrían que repartir en otros en otros productos ¿vale? entonces el resto de productos incrementaría sus costes en el área en administración y comercial ¿vale? lo cual se perdería margen en el resto de costes hay que tener mucho cuidado yo creo hay que considerar lo que es el margen de el margen bruto industrial ¿vale? o el margen que se obtiene a través de los costes de producción y bueno adicionalmente se puede realizar un análisis incluyendo el coste total del producto lo ideal ¿vale? es tener en cuenta que el margen el margen es decir la diferencia entre el precio de venta y el coste total de producción ¿vale? sea positivo si ese margen es positivo ¿vale? ese margen positivo puede va a cubrir ya parte de los costes de administración y costes comerciales ¿vale? hace un poco puede ser un poco lioso entender pero es la clave para tomar buenas decisiones en relación pues a la fijación de precios o a la o establecer estrategias de estrategias a la hora de implantar implementar planes de acciones para conseguir los objetivos bien por un lado tenemos los costes presupuestados y luego tenemos los costes reales ¿vale? bien hemos dicho que repartíamos los costes de administración y los costes comerciales ¿vale? en base a la producción bueno pues aquí tenemos los datos de producción esto es la cantidad prevista de fabricación anual con lo cual con esa información repartimos obtenemos este coste unitario de reparto de los centros de administración y comercial y luego tenemos el registro de la producción real ¿vale? que junto a los costes reales ¿vale? en este caso por ejemplo vamos registrando solamente tenemos cerrado hasta marzo y tenemos de producción hasta marzo ¿vale? pues calculamos los costes reales del producto por lo que podemos construir una cuenta de explotación por un lado la cuenta de explotación presupuestada es decir ¿qué vamos a ganar? en este caso bueno será una rentabilidad negativa son datos inventados con lo cual podría salir cualquier cosa y aquí tenemos esto un segundo aquí hay algo que no está bien ¿vale? esto no está bien tengo que quitar como solamente tenemos datos hasta marzo a nivel contable y a nivel de fabricación esto tiene que ir en relación deberíamos de tener solamente ingresos hasta marzo actualizo las ventas aquí tenemos un informe de ventas de ingresos reales con su margen por producto tenemos un resumen esto sería con la información disponible solamente hasta marzo y en la cuenta de explotación analítica como veis solamente tenemos información hasta marzo entonces si queremos comparar el presupuesto con los datos reales pues seleccionamos solamente los meses hasta marzo ¿vale? entonces según el presupuesto aquí deberíamos de tener unas pérdidas de menos 3.000 y sin embargo los datos reales tenemos una rentabilidad neta de 816 ¿vale? no hay que hacer tal como he dicho no hay que hacer caso a esta información que está completamente es aleatoria y puede salir cualquier resultado ¿vale? como veis esto es un gran putle está compuesto de información contable está compuesto de información previsión de ventas previsión de producción hay de todo ¿vale? es decir es un gran putle compuesto de diferentes módulos que combinados todos en la forma correcta como veis afecta a casi todas las áreas de la empresa y nos da una información muy valiosa tanto para tomar decisiones ¿vale? a nivel de datos presupuestados como para luego el posterior control de los de los datos reales tanto de costes como de ingresos para el resultado nos proporciona el resultado real y así poder compararlo es un sistema realmente ideal ideal es un sistema que te permite anticiparte establecer unos objetivos establecer unas previsiones tener una estrategia elaborar un plan de acción ¿vale? para conseguir esos resultados y luego comprobar si esos resultados se están cumpliendo ¿vale? aquí es ya el sistema ideal ¿vale? el sistema ideal ahora es tomar decisión si quieres un sistema de costes completo total ¿vale? donde se incluya el reparto de también de los costes de administración o costes comerciales en el producto ¿vale? es decir incluir todos los costes de la empresa en el producto para obtener ese margen ¿vale? o solamente incluir los costes indirectos es decir solamente incluir los costes de producción ¿vale? y sacar fuera ¿vale? en la cuenta de explotación analítica ¿vale? que si habéis visto en el modelo 7 aquí tendríamos el margen bruto y fuera tendríamos los costes comerciales y de administración ¿vale? que no estarían incluidos dentro del producto y nos darían tendríamos un margen bruto y luego tendríamos una rentabilidad neta ¿vale? ahí ya el sistema a elegir es el que cada empresa decida el que mejor le convenga ¿vale? pero bueno hay que tener cuidado luego a la hora de tomar decisiones y saber interpretar este tipo de sistemas de costes ¿vale? hay empresas que solamente utilizan un sistema de coste directo ni siquiera reparten los costes indirectos de producción para tomar sus decisiones en cuanto a precios o control luego de costes por departamentos o por centros de costes y para establecer su cuenta de explotación analítica eso ya cada empresa utiliza su sistema ¿vale? es un sistema de información interna lo cual aquí hay flexibilidad no hay una normativa que nos diga como tenemos que hacerlo ahí sí que hay una serie de recomendaciones o directrices ¿vale? pero es información interna de la empresa ¿vale? sí que puede afectar a nivel contable en el sentido de que la valoración de los inventarios pues tiene en cuenta la información de costes de cómo estén calculados ¿vale? entonces según cómo estén calculados los inventarios se valorarán de una u otra forma ¿vale? esto ya es más de temas contables pero lo que es al final información interna y analítica ¿vale? es para uso interno de la empresa para poder tomar decisiones y mejorar y gestionar y mejorar los procesos de la empresa a nivel interno y conseguir al final mejores resultados ¿vale? al final lo que se trata es de que la empresa sea rentable y en su conjunto así que este tipo de sistemas de costes lo que te permite es tener esa información para conseguir mejores resultados y conseguir mayor rentabilidad ¿vale? que es lo que toda empresa necesita porque al final si no tienes rentabilidad te afecta todo tienes tu tesorería severo sentida menos capacidad para inversión menos capacidad para crecer si las pérdidas son prolongadas pues al final la tesorería se ve muy afectada requieres mayor financiación externa se suben los costes de financiación y bueno llega un momento que hay una pérdida de confianza en el caso de que haya accionistas y quieran ver beneficios pues no se los puede repartir ahí hay mucho hay mucho en juego ¿no? y y bueno se puede tener algunos años pérdidas siempre cuando esté contemplado dentro del plan estratégico pero a la larga una empresa con pérdidas no sé que seas un gran monstruo que tenga pues que sea una mega empresa con una inversión pensada muchos años vista para recuperar esa inversión una empresa mediana o pequeña no puede sobrevivir a base de pérdidas tiene que tener beneficios y para ello tiene que tener una buena estrategia no solamente comercial sino calcular bien los costes para que tenga unos márgenes positivos y te permita pues bueno ser competitiva y poder seguir creciendo si es parte de la estrategia de la empresa así que como veis no es un tema fácil el tema de elaboración de costes así que si realmente os interesa afinarlos realizar unos buenos cálculos os animo a que contratéis conmigo podemos hablar de la situación que tenéis en vuestra empresa y proponeros soluciones de mejora en caso de que las necesitéis bueno espero que os haya resultado interesante seguiremos hablando de este tema tan apasionante que para muchos lo es o para otros es un rollo patatero el cálculo de costes porque como veis no es fácil no es fácil calcular correctamente los costes de la empresa y muchos olvidan este tema nos lo dejan apartado se centran todo muchísimo en las ventas y luego vienen las sorpresas te encuentras que estás vendiendo productos por debajo del coste y estás teniendo resultados negativos y dices ¿qué está pasando? estoy vendiendo mucho y sin embargo estoy perdiendo mucho así no solamente se trata de vender sino que se trata también de tener un equilibrio de puedes vender mucho pero ojo ten en cuenta los costes de tus productos y el coste de tu empresa para tener unos resultados positivos porque si no al poco tiempo si es una empresa pequeña vas a caer así de claro un saludo y nos vemos en otros vídeos que seguiré hablando de estos temas un saludo